¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, bienvenidos aquí al canal. Vamos a hacer unas pocas demisiones de Godovar. Empezando por las cadenas del equilibrio, y tan de equilibrio que voy a tener que hacer por aquí. Vamos a ver cómo me sale esto. Me la he comido. Me la he comido. Es que esto es jodido, ¿eh? Es que ahora mismo no veo ya lo que tengo delante. Coño, esto debería que hacerlo dos o tres veces por lo menos, antes de lanzarse aquí a lo loco, digo yo. Creía que esto debería ser más fácil. ¿De vida cómo voy? Bueno, ahora no lo sé. ¿De vida? Bueno, todavía puedo aguantar. Vale, el QTE ha salido bien. Vamos a ver esta parte que me acuerde yo. Aquí hay que correr, ¿eh? Esto es correr, correr, porque esto se viene abajo. Aquí que había que correr. Sí, aquí, aquí es, aquí es. No me equivoco de sitio. Es que esto ya lo hice yo en Play 3. No me acuerdo hasta dónde llegué. No sé si lo terminé o no. Ni me acuerdo ahora. Lo único que sé es que voy, voy... Acordando, porque voy reteniendo. Pero vaya que no me acuerdo bien de esto tampoco. Lo único que sé es que esto se va desplomando. Y que el juego es muy trepidante ahora mismo, ¿eh? Esto se cago hasta que te cagas. Me tiene intención. Venga, venga. Muchas veces me voy a quedar un poquillo trancado porque no me acuerdo de los botones. Llevo una racha ya con el God of War abandonado, haciendo otro juego. Y ahora me ha dicho, venga, vamos a... Porque me lo han pedido algunos ya, que qué iba yo a hacer con esto. Y yo le he dicho que sí, que por supuesto. Claro que lo sigo. Yo todas las series que empiezo las acabo. Lo que pasa es que llevo al mismo tiempo otras. Y entonces, mierda. Entonces, pues, claro, no se puede hacer todo más. Al mismo tiempo, no. Y además no soy partidario de hacerla seguida. Muchos vídeos seguidos de lo mismo. No hay que ir intercalando. Pero ahora vamos a ver si hacemos unos poquitos de God of War. Tengo ahí a The Wizard 3 le he pringado. Es que no vea. Es que... Ahora quiero empezar la de... Esta de... Darksiders 2 con muerte. Porque la primera ya la he terminado ahora también, entera. Lo mismo que también acabé todos los bots que me quedaban del Dark Souls 2. Me refiero a los del DLC. O sea, que voy y yo no paro. Yo no paro, pero tampoco se puede hacer una máquina. No, porque eso no puede ser. Yo a veces subo tres vídeos al día, ¿eh? Y hasta cuatro, si me apuráis. Ahí están. Se pueden ver la fecha. Y tampoco es bueno subir tanto tan seguido, ¿eh? Me las estoy comiendo todas porque no estoy pendiente. No estoy pendiente. Joder, no estoy pendiente. De esta no es algo así. ¡Uf! ¡Qué va, va! Me las estoy comiendo todas. He perdido esto ya al ritmo y... El caso es que me queda todavía la mitad de la vida. Venga, ya vamos a salir de aquí. Me parece que esto que era las cadenas. Ahora, la siguiente que viene me parece que es las cavernas, ¿no? Las cavernas. Aunque aquí vamos a tener que volver más adelante, quiero recordar, ¿eh? Mirad, ¿eh? Las cavernas. Aquí tenemos que volver más adelante. Seguramente que si aquí podemos... Salir por un sitio o por otro, seguramente que hay cofres que coger. Con pluma o con... Lesias en vinagre que nos hacen falta para mejorar, por supuesto. Pero... Yo no veo de momento nada por aquí. Yo no veo nada. Esto hay que romperlo, ¿eh? ¿Con qué se rompía esto? No me acuerdo. Me parece que era... Con la espada, tal vez. A ver. Voy a probar ahora si era esto con la espada. O con el arco. Me parece que es con el arco o con la espada, ¿no? Esto es con el arco. La mierda que te tomas. No. Bueno, esto es con el arco. Vamos, ¿cómo monto yo ahora el arco? Es que no me acuerdo de esto, ¿eh? ¿Cómo era? Es que no me acuerdo. Solo que el inconveniente que tiene es dejar un juego un mes. No sé si llevo un mes sin coger el Godobar, pero... Si no llevo un mes, le queda poco para el mes. Esto es el arco de Apolo. El arco de Apolo. Siguiente nivel. No lo tengo mejorado. Ni lo voy a mejorar yo. Primero... Esto, ¿eh? Ahora, ya está. ¡Sí! ¿Qué pasa aquí? Una mierda. Lo tiene y lo tiene que hacer con potencia. No, no. Con potencia. ¿Veis que no? Es que... Tengo que practicar esto. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Exactamente. Y ahora esto se libera. Y... Mira, accedemos. Disculpad, pero es que de verdad que llevo esos días... Y he olvidado un poco la temática de los controles. Pero esto lo... Me acuerdo yo rápido. Tampoco... Tampoco va a... A cubrir ninguna desglacia porque me voy a ir acordando bien. Y por aquí había un par de cofres que coger. ¿Dónde era ese par de cofres? Joder. Yo juraría que hay un par de cofres que coger por esta zona. De verdad que yo juraría... A lo mejor es cuando vengamos aquí la segunda vez. A las cavernas. A ver si le puedo dar al R1. ¿Me lo marca en alguna parte? Porque ahí hay que engancharse, ¿eh? Pero mientras no me aparezca el R1... Pues no voy a poder. ¿Dónde está el R1, hombre? Tiene que aparecerme en R1. Hay que ver, ¿eh? Ahora, hombre. Al fin. Venga. Ahí está. R1. Otra vez R1 ahí arriba. Y ahora... Arriba. Vale. Y aquí más de lo mismo. Es que... ¿Sabéis por qué hago esto? Porque estoy acostumbrado a otros juegos. Y se me va... El de gordo... ¿Dónde no se me tiene que ir? Es lo que pasa con esto. Ahora, por ejemplo... Acabo de inmolar aquí a esta magia que yo llevo. Que no sé para qué coño lo he inmolado. Porque lo que yo quiero es el arco. Venga, ya me voy acordando. Yo de cómo lo dejé. Y cómo lo dejé. Me voy. Me voy acordando. No es lo mismo. Como tú. Cuando tú un juego no lo dejas. Y sigas con él. Y sigas con él. Pues cada vídeo que vas haciendo. Te va saliendo mejor. Porque lo... Porque él tiene más dominio. En todo el juego. Y aquí ahora pues estoy intentando. Acordarme y recuperar el tiempo perdido. De la asesora de fe. Aquí van a empezar a salir enemigos con un cubo. Y me parece... Me parece... Que salían unos grandotes. A pegarle a... Leñazo aquí a esto para romperlo. Otra vez. Otra vez. ¿Cómo equivocaba? Ah, míralo. Aquí está. Esta gente viene a anotarse esto. Míralo. Claro. Aquí está. Pues mira. Ahora anoté. Ahora lo que ellos lo hacen. Ahora es cuando lo tengo que hacer. Ahora lo el... Ahora no puedo. No tengo más que hacer esto. Sí. Ah. Hijo puta que es el que me va a tirar. Me va a romperlo esto, eh. Lo desgraciado esto. Tenga ya, hombre. Joder. Esta gente no me preocupa. Lo que me preocupa son los otros. Uy, mira cómo tienen eso. Como les tengo unos pocos cachazos más. Adiós. Que no vengan más. Esta gente... Adivinando a los reyes. Me está poniendo un poquito angustiado aquí, eh. De verdad, eh. Porque es que como le ven unos pocos más. Nos vamos a ir a la mismísima mierda, eh. Venga ya, hombre. No me quiero ir por el otro. El otro no le está pegando aquí. No me preocupa, eh. No me preocupa. Toma. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. El arco. El arco. Coño. Venga. Pues vamos a salir de aquí. No. No puedo saltar. No puedo saltar. Un momento. Este se puede dominar. Pero lo he hecho mal. No, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Porque te encime. Te carga toda esta gente. Que es lo que tienes que hacer, capullo. Ahí. Lo he hecho mal. Me falta práctica. Me falta práctica. A ver. Ahora me han salido. Venga. Cargando la estación. Sobre todo a esos que vienen allí. Esos son los que yo quiero. Los que le van a pegar aquí. Un par. Eso. Ahí. Toma, capullo. ¿Qué pasa? Esa gente no teña a esta gente, hombre. Me han durado poco. Tenían que haber durado algo más. Me cago la leche. Es una pena que no lo he visto bien por culpa de la broma. Mira, mira. Se quieren cargar esto. Vaya, se lo quieren cargar. Mira, hombre. Ay, Dios mío. De verdad que ya está. Por fin. Ahí se ha visto algo ahí arriba, ¿no? Pero eso me parece que era un... Un farol. Todo aquí. Mira dónde está... Hermes. Y tú, el capullo. Esas botas ya mismo son nuestras. Ríete, ríete. Bueno, hay un trofeo como consecuencia de matar a este a... Matando a este a Hermes. Hay un trofeo que se llama Cazador Cazado. Que por supuesto todavía no me ha saltado el trofeo porque todavía no lo he cazado. Cazado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. Bueno, por dónde va ese tenemos que ir nosotros. Hay un cofre que me parece que me va a ser farta aquí. Esto me va a ser farta. Bueno, vamos a subir. Vea, se falta magia, ¿eh? A ver si encuentro un cofre de estos azules. De todas las zoncocillas que hay por aquí. Que tú, esto hay que moverla. Ahí he visto yo una estatua que hay que investigar con el R1 y cosas que hay que hacer aquí, ¿eh? Por supuesto que ahora mismo no me acuerdo. Ni qué misión será, pero que sí, que sí, que hay que hacer cosas de ahora. De momento vamos a salir de aquí. Saltar hacia afuera. L más toda tu nación. Vale, saltar. Ahí. Muy bien. Y ahora aquí quiero recordar... ...que se consigue ciertos cofres escondidos que hay, ¿eh? Tenemos que utilizar la cabeza del Menda este que le arrancamos. Ojo que aquí, fijaros lo que hay, ¿eh? La caja de Pandora. La caja de Pandora. Estamos en la cámara de la llama. Esta es otra fase del juego, otra misión, por llamarlo así. En la que, bueno, aquí tenemos a Atenea. Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. Liberé ese poder cuando maté a Ares. No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Ahora vamos a ver un vídeo. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hephaestus que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo. Codicia. Hephaestus era uno de los titanes, ¿no? Los encerró en la caja, con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio el ser, el miento de la zona es. Pero esto está refiriéndose a anteriores juegos de Godobar. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. Con Patona. Esa es la clave para extinguir la llama. La caja es nuestra venganza. No será fácil, Espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, Espartano. Adiós, Atenea. Que los dioses sean contigo. Yo voy a guardar aquí, pero como se va a ocultar, lo voy a cortar, ¿eh? Ya está. Vuelvo. Es que se tira un trocito, un tiempo, todo oscuro y no me gusta. He hecho un corte, ¿eh? Ahí he hecho un corte, porque es que se queda en este juego la pantalla completamente negra. Y ahora cuando descubra las cajas voy a guardar otra vez. Porque si muero voy a tener que repetir, en fin, que no. Aquí tenía, en esta pared que hay aquí, esto lo tengo yo que investigar. Porque ahora las palabras son confusas. ¿Cómo me pongo yo aquí la cabeza del chavo este? A ver. Ahí está. Mira lo que hay aquí. Esto es. Vale. Esto lo tenemos que hacer en todas las paredes, ¿eh? Porque en algunas hay esto, y en otras hay unos cofres, ¿eh? Ahora lo veremos. Bueno, eh... Ahora vamos a liar leyendo esto, ¿no? Porque son siete o ocho las que hay que aquí abrir. Y hace mucha calor. Por lo menos donde yo estoy, estoy ciudadano la gota gorda. La gota gorda. Qué capeazo calor hace aquí. Hermes. El capullo está aquí. Pero... Te falta velocidad. Bueno, tú tranquilo, que todavía no voy a ir por ti. Creo que voy a guardar otra vez esto, ¿no? Él sale corriendo, y yo lo voy a guardar. Bueno, otro corte. Otro cortecito, porque es que se tarda, ¿eh? Y todo el tiempo así oscuro, no me gusta. Bueno, ya sabéis, yo es una vez que haga esto, intentaré. A veces me puedo olvidar, si se me olvida, pues. Pues el tiempo que dure, eso duró, pero es que no me gusta. Vamos a ver qué cargo yo aquí. Me voy a ir a... Me voy a ir a... Esto no se puede abrir, me voy a ir a este. Al azul. Que el azul sí me hace falta. El azul sí me hace falta. Este. Si no hace falta, no lo abramos, ¿eh? Vamos a dejarlo sin abrir. Ahora aquí vamos a ver qué hay. Todavía hay más paredes de esta, pero aquí sobre todo... A ver. A ver, mira, ¿eh? Aquí, aquí están los cofres. A ver, míralo, aquí están. ¿Y esto? ¿Esto cómo se quitaba? Esto no puedo yo quitarlo. Ahora no tengo el poder para quitar eso que hay ahí. Pero vaya, ese muro que hay ahí me recuerda a mí... ...al juego este que he terminado ahora la serie, al Dark Sider. Eso es lo primero que se me ha venido a la cabeza en cuanto lo he visto, pero yo no tengo para quitar eso. Me está dando aquí billetes. Hemos cogido... No me da cuenta. Un ojo era, ¿no? O una bluma. Un ojo me parece que ha sido... Esto no se puede romper. Vamos a ver por aquí qué hay. Si hay algo por aquí. No, esta no se... Esta no te dejan hacer nada aquí, ¿vale? No. No se dejan. Estas no son manipulables. Yo es que no me acuerdo exactamente de las que son, pero yo sé que tengo que abrirlas todas. Y esto no tengo ninguna idea de cómo hacer un billete. Ahora está para hacerte una foto, hijo. Venga, ahí, ahí. Un ojo ahora. Ahí, ahí. Ahí. Bueno, recordemos dónde está esto. Por si encontramos el artilugio, que no me acuerdo ahora mismo cuál puede ser, para romper esto. Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Y menos después de estar un mes sin jugar. Bueno, vamos a seguir mirando por aquí, porque hay otras paredes más, ¿eh? Aquí hay más paredes. Claro que hay más paredes. Esta es la que venga. Vamos al lío. Vamos a abrir estas. Pero no, vaya, coño, aquí, joder. No, ve. Venga, aquí, vale. Vamos a leerlo, pero rapidito. La llama del Olimpo. Está ya totalmente descubierto. Pero vamos rapidito. Equilibrios de poder. Es que me equivoco, amigos, perdonadme, pero es que tengo el otro juego ahora mismo en los dedos. Y por eso me hago esos movimientos tan absurdos y tan de principiante. Aquí no hay nada que hacer. Bueno, ahora sí vamos ahí ya por Arnes. Pero antes, aquí no podemos hacer nada de esto. Nada delante se podrá. La manivela está pregada. Vamos a abordar. La suerte te ha acompañado, Espartano. Pero tu suerte acaba hoy. Tenemos que seguirlo. Vamos a ver. Aquí la voy a ver más, seguro. Esto no me acuerdo yo cómo era. Pero es que aquí aunque te acuerdes. Vamos a ver. Aquí nos teníamos que deslizar pulsando el R1, manteniendo el R1 para deslizarte, ¿no? ¿Por esa pared que hay ahí o por dónde? Es que no son muy claros esta gente y yo no me acuerdo. Pero debe de ser por esta pared que hay ahí, por aquí. Menos mal que no estamos con un tiempo que necesitamos que tenemos un contador. Sino que puedo mirar esto un momento. Yo creo que es por aquí, por la pared. Esto es por aquí. Ahí. Y ahora dejo el exacto R1 aquí. Suelto con la X. Y otra vez R1. No me ha salido ahora. Y ahora cuando llega aquí... Sí, ya lo sé. Capullo. Vamos. Yo lo sé que es el contador. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieras tú? Si esto... Yo lo tuviera... Yo no lo he practicado. Bueno, ¿esto cómo va? Poseo la velocidad del Olimpo. Poseo una mierda para ti. Va a la mierda. Yo lo sabía. O sea que el fuego viene para arriba. Y yo tengo que ser muy rápido porque están los desgraciados ahí incordiando. Y... Tengo que ser más rápido de lo que he sido. Allá vamos. ¿Cómo ve ahora? A la mierda. Poseo la velocidad del Olimpo. Pues que te den. Capullo. Ahora sí me va a dar tiempo. Ahora sí. Coño. Ahora. Me estoy cargando estos desgraciados que no tienen nada que ver. Pero ahí... Y ahora, ¿por dónde? ¿Por dónde? Ya te daré tu merecido, capullo. No me voy a mover por aquí. Ahí está. Ahí está. Esta es la Ciudadela Olímpica, ¿eh? Es donde estamos. Ya hemos salido de la cámara de llamas. De la llama. ¿Te diviertes? No. Bueno, algo. La verdad es que bastante. Sí. ¿Cómo me dejaba ir para abajo? Con el R1 era, ¿no? A ver. R1. A ver. Con el R1 era para abajo. No con esto. Con esto no. Coño. No me acuerdo. Ahí está. Venga, vamos. Ah, desde hace un momento he quitado la obra, eh. Venga. Ah, bueno, para allá. Casi. Pero has de esforzarte más. Ya veré. Dijo un ciego. Ay, por un poco. Aquí entramos en otra zona. Quieto. Por un minuto. Claro, de en medio que ha desgraciado. Aquí Kraslo va a muerte, ¿eh? Él no entiende de civiles, ni de no civiles, ni de nada. Aquí se lo carga todo. Todo. Porque esta gente, es que además incordian, ¿eh? Están aquí y te impiden moverte. Ya veo uno. Vale. Ya te puede ir al carajo. Este está aquí arriba, ¿no? Está arriba. El degraciado. Míralo ahí, está colgando. Está arriba. Pues lo vamos a tener que dar aquí. ¿Y qué pasa cuando yo lo ve aquí? Que lo mando allí enfrente, pues vaya a hablar. Ahora te... Bill mortal. Bill mortal. Yo te voy a decir, Bill. Ah, bueno, un momento. Que aquí me engancho. Y continúo yo también, ¿no? Allí. Planeamos. Joder. Esta me acabo. No, me acuerdo. No, me acabo. Buño. Joder. 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 No hay que escapar de esta zona. Esta gente va a morir, como sigan incordiéndome. Es un tapo de almas, de monedas, que te dan esta gente. Como ellos, le dan lo mismo morir. Están ahí previamente para que busquen rellenes, para poder mejorar y todo eso. Esto no nos acentamos, que este pájaro no nos tenemos que subir encima de él para nada, ¿eh? Soy pesadito, ¿eh? Bueno, voy a tener, a ver, cómo voy de vida yo aquí. Vamos a cogerlo en verde, o en azul. ¿Por dónde era esto? Me parece que no me acuerdo. Anda, toma, voy a ponerte ahí en comienzo. Toma. Toma, id acá. ¿Por dónde coño era esto? Qué lindo. Coño, ¿por dónde era esto? Aquí, a ver qué hay por aquí. Aquí, en la escalera, ¿eh? En la escalera, coño. En la escalera. Tus pies son lentos, como tu seso. Yo te voy a decir lo que te voy a dar a ti, capullo. Yo te lo voy a decir. Ahora vamos a saltar. Claro, es que está tan bien oculta que no lo sé. Yo no me acordaba. ¿Dónde está este ruido? Le tenía que haber dado un toque. Me hubiera dado tiempo. Le podía haber dado un toque. Pero no me esperaba que saltara. Vamos, a ver, ahora se va el chavo aquí, a lo alto de la cabeza. Y dirá... Y dirá, esto ya es mío. Vamos a ver, aquí no puedo. No puedo, no puedo, pero sí puedo darle aquí a esto. Aquí a esto sí, ¿no? Pues con el mando. Esto es para subirme aquí, ¿no? No lo suerte porque no. Tiene que ser recorrido entero. Ahora sí. El gran vestíbulo lo hemos pasado ya. Esto lo hemos hecho mal. No lo hemos hecho bien. Me ha pillado blando y que tengo que ser muy preciso aquí. Para engancharme ahí también. A ver. Ahora. Ahora. Ahí está. Mira la cara de desgracía yo. Te la he puesto ya, este, ¿eh? Ya no te ha gustado, ¿verdad? Esto, ¿eh? No te ha gustado, ¿no? Capullo. Bueno, yo te lo voy a decir. Tiro que va a matar aquí ahora tú y yo. Bueno, pues ahora el gran vestíbulo. ¿O es este el gran vestíbulo? No me... No estoy seguro. No estoy seguro. Me parece que este es el gran vestíbulo ya. Y aquí es donde vamos a conseguir las botas de Hermes. De Hermes. Y el trofeo. Cazador, cazador. Vamos a ver. Cómo silla por ahí la gente por la calle, por favor. Me imagino que se le habrá tragado el micro todo lo que están ahí sillando las niñas. Bueno, esto que hemos cogido de esta moneda solamente sirve al final del juego, ¿eh? Bueno, solamente sirve al final del juego. Hay algo por aquí que coger. Sí, hasta un cofre que hay aquí. Vamos a cogerlo. No voy a coger nada. Bueno, ya le queda poco a este. Aquí está por aquí, ¿no? Ahí está, míralo. Ahí está tirado como un paquete de pelo. Tú puedes correr todo lo que quieras que ya te daré algo. No, ya lo veo. Ya tiene que correr. Toma. Desgracia, ahí yo. Te pillo. Ahí está. No, bueno. Pues sí que es ágil. Toma. Rápido. Ya está. Anda que te den. A ver ahora qué haces. Has acertado. No es justo. Bueno. Pero yo pienso que sí. Porque eres un capullo. ¿Verdad, Kratos? ¿Y ese honor, para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos. Es muy posible que hoy me derrotes. Seguro. Eso no es muy posible. Eso es seguro. Al final, solo te habrás traicionado a ti mismo. Vamos a cargarnos. Ay, este. Esto no me lo esperaba. No me lo esperaba. Este es un scooter. Bien. Ahora sí. Es lo bueno que ha tenido siempre el gole padre. Los scooters. Fue el padre de los scooters. Bueno. Aquí, ahora, que yo sepa, podemos estar cortándole a este. Las piernas. Mientras tengamos pulsado el botón. ¿Círculo no? Por ejemplo, yo ahora mismo tengo el botón círculo ocultado aquí sin parar. Y le estoy cortando las piernas. Bueno, pues, como yo, no despegue el botón círculo. Este tío, le sigo cortando yo aquí, pero además, que se va a quedar todo el día con las piernas aquí, yo cortándole las piernas. Mientras tengamos esto, ya lo he dado. Muy bien. Pues, pierna fuera. Hermes muerto. Ahora se lo llevará a él. Y nosotros, pues, tenemos las botas círculos. Y el trofeo, que ya ha saltado. Bueno, ya el trofeo saltó antes. Lo que pasa es que la capturadora no lo coge. Lo mismo que tampoco coge cuando vamos a guardar todo ese rollo que se pone en la pantalla oscura. Eso no lo coge la capturadora. Tampoco coge si recibo algún mensaje de algún amigo que aparece en pantalla, pero la capturadora eso no lo coge, lo respeto. Son cosas que no lo coge. Y yo creo que ya estamos, ¿no? Hemos cogido las botas de Hermes. El L2 y la X para los saltos, vamos a ir a ver. Yo en el momento de que pueda guardar la partida, ya dejaremos este vídeo, en el momento que llegue a un punto de guarda. Que no sé dónde habrá uno, pero bueno, aquí hay uno, pues ya lo sé. Sí, porque aquí tengo yo que no puedo dejarlo en cualquier sitio. Aquí se va a mantener la partida desde donde yo haya guardado. Vamos a ver si soy capaz de subir. A ver si soy capaz. No, eh. Qué malo eres con esto, yo. Venga. Amigos, yo ya lo dejo esto, eh. Desde aquí, os mando un saludo a todos. Os doy las gracias. Y en el siguiente vídeo os espero, eh. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!